Música Vienen en lista como de 30 a 35 compañeros ¿Entregaron el dinero desde cero? Entregaron el dinero ¿Qué cantidad? Todavía no puedo decirles, se le pusiste a la dirección nacional del Frente de San Dino y Televisión Música Somoza es el último infante de la infantería norteamericana en Nicaragua Y tenemos que sacarlo Es el último infante Y él piensa en inglés Y actúa como un ejército de ocupación Música Hemos tomado la decisión De pasar a nombrar jefe del ejército sandilista Al comandante Edén Pastora Música Eso es lo que le vamos a inculcar a nuestros niños Que es la verdadera razón por la que nosotros luchamos Por los niños Porque los niños mañana que sean hombres Tengan una patria Música Estamos absolutamente seguros Que vamos hacia la libertad O hacia la muerte Y nuestro grito de guerra es patria libre de morir Cuando un pueblo le pierde el temor a la muerte No hay tiranía en el mundo que pueda someterlo El sandinismo es una fuerza indestructible Y por qué es indestructible el Frente Sandinista y Liberación Nacional Porque está basificado en ideales En el pensamiento de Sandino Como quisiera que me viera siempre el pueblo Hasta después de muerto Edén y luchador social Y quiero que sobre mi tumba digan Aquí reposan los restos De Edén Pastora Sandinista siempre ¡Gracias!